Para conocer San Juan Totolac, es necesario saber de sus tradiciones y una de las más atractivas es la representación de los moros y cristianos. Don Valentín Santa Cruz Cuautle relata que por herencia de su bisabuelo materno, en la actualidad sus hermanos y él son los organizadores de la comparsa de los moros, por lo que se encargan de la coordinación de la danza y los diálogos de esta puesta en escena. En 1906, el bisabuelo de Don Valentín prometió a San Juan Bautista llevarle una danza en agradecimiento porque se encomendó al santo para recuperar su salud, luego de un accidente que le provocó la pérdida del brazo izquierdo. Pero el número son 24, 12 y 12, por eso la danza se llama Carlomagno y los 12 padres de Francia, así es el nombre correcto. En enero es cuando ya salen los 24. Un compromiso moral casi para conservar esta tradición, para conservarla y afortunadamente las personas que participan, si usted ve son puros jóvenes, jóvenes, entonces les gusta, algunos hacen una promesa por determinados años, otros como que prueban y a veces uno o dos años y se olvidan, no les gustó, no les gustó. Y ya hay otros que les gusta y se quedan, se quedan. Los moros y cristianos son danzas que fueron introducidas por los evangelizadores tras la conquista de México. En Totolac participan jóvenes, adultos y niños quienes portan vestimentas tradicionales y machetes. Esta es la historia de la representación. Los moros tratan de conquistar, de esclavizar, digamos a los cristianos, ellos no se dejan y al final de cuentas pues ganan los buenos, sean los cristianos. De este lado, si usted se fijan son angelitos, ángeles y de aquel lado el personaje por ejemplo es Mahomas, se llama Mahomas. Entonces los Mahomas son los malos y los angelitos son los buenos. Hay una parte donde se pelean Mahomas y angelitos. Olegario Minor, participante de la comparsa de los moros, menciona que las más de cinco horas de danza e interpretación valen la pena para dar a conocer las tradiciones no solo a las nuevas generaciones, sino a visitantes locales, nacionales y de otros países. Es una oportunidad de transmitir la cultura, en este caso de San Juan Totolac, al resto del país porque de repente nos llegan a visitar gente de otros estados e incluso de otros países. El heredar y pasar de generación en generación este tipo de tradiciones, la cultura de la comunidad para que no se vaya perdiendo, la misma familia es la que nos acompaña a veces y poco a poquito les va creciendo el gusto, a veces no les nace pero a la hora de verlo ya es otra, es una cosa diferente. Con estas expresiones artísticas, los danzantes de Totolac se han presentado en escenarios como el Auditorio Nacional y el Museo Nacional de Antropología e Historia. En nuestra próxima entrega de Tlaxcala Extraordinario, le hablaremos de otra de las tradiciones que distinguen a San Juan Totolac, un municipio imperdible por su riqueza cultural. Con imágenes de César Vásquez y Miguel Alarid, edición Carlos Palacio, Lorena Temolzin, Ahora Noticias.